La docencia universitaria y en mi caso la docencia en historia, historia de los medios, historia contemporánea, no está exenta del mundo actual, lo que quiere decir que tiene por necesidad que pasar por lo multimedia, por lo digital y online. Así que el futuro que se prevé es que nosotros los docentes tenemos que aplicarnos más en el uso de estas tecnologías, en el uso de los nuevos periodismos, no en vano he dado muchos años clase de historia del periodismo y conforme pasan los años la temática cambia y hay que aplicarlos pero siempre sin dejarnos atrás la opción crítica y la de conocimientos que es la que estaba antes de la aparición de los sistemas multimedia y del desarrollo de internet y que es tan válida como ahora para enseñar a los estudiantes a distinguir entre los periódicos, las buenas noticias, la mala información y sobre todo la formación como futuros comunicadores que es lo que uno pretende.